Este es una parte de un audio que viene circulando por las redes sociales en el que un supuesto comandante de un grupo criminal primero intimida y luego exige una suma de dinero a una mujer. Las autoridades dicen que es un caso real de una extorsión que se hizo desde un centro carcelario, sin embargo, también piden a las personas no caer en ese tipo de engaños, ya que las llamadas las hacen personas quienes se encuentran privadas de la libertad. Si usted no puede colaborar con eso, dígame con cuánto está dispuesta a colaborar. Una llamada carcelaria y que eso no es real, o sea, que todo lo que ellos le dicen ahí es una mentira. A las personas que reciban un llamado similar, la principal recomendación de las autoridades es colgar y evitar que avance la conversación, ya que el objetivo de quien hace la llamada es intimidar hasta el punto en el que la víctima termina consignando dinero en alguna cuenta. De igual forma, yo me hago respetar. En este momento la declaro objetivo militar con pistola. Cuando le mande a matar dos familiares, vuelvo y la llamo. Colgar y llamar a la línea 147 y nosotros los asesoramos para que no resulten consignando dinero. La semana pasada fueron capturadas ocho personas quienes eran las encargadas de conseguir los nombres y teléfonos de supuestas víctimas para ser extorsionadas. Información que después llegaba a internos de cárceles ubicadas en Tolima, Atlántico y Córdoba.